Estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca sepa, que no se falta nada Así estás tú Ya no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos colocaste, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tiras Te digo los planes y si la busca de uno se activa Tráete la ropa si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí, conmigo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca sepa, que no se falta nada Así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca sepa, que no se falta nada Así estás tú Ve que yo no quiero a más nadie, que no seas tú en mi cama Baby cuando tú te despiertes, levanta mente que te vayas Hace que la nota nunca sepa, que no se falta nada Así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca sepa, que no se falta nada Así estás tú Recintiéndose Tú, esa pa' comerte toda todita, así estás tú, te ves tan rica esa carita y ese dato, hace que la nota nunca se, pa' que no se maten así estás tú. Esa pa' comerte toda todita, así estás tú, te ves tan rica esa carita y ese dato, hace que la nota nunca se, pa' que no se maten así estás tú. Mami, enséñame el tatú. Mami, enséñame el tatú. Te ves tan rica esa carita y ese dato, hace que la nota nunca se, pa' que no se maten así estás tú. Ya no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti, tus ojos colocaste, se apoderaron de mí, muero por un beso de esos que no son de amigos, me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tiras, te digo los planes y si la música ya no se activa, traerte la ropa si tarde se acaba el país, yo te dejo un ladito aquí, conmigo. Mami, enséñame el tatú.